La Basílica del Señor de los Milagros en la ciudad de Buga tomó medidas de contingencia frente a la temporada de Semana Santa que se avecina y otras actividades litúrgicas, frente a ello se realizaron recomendaciones. Pues nosotros estamos siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Salud y también en coordinación con la diócesis para que todos estemos de acuerdo en una sola posición y es primero llamar a la cordura, a la moderación, a no hacer escándalo, a no crear pánico, pero a la responsabilidad también. Si alguien está de pronto con síntomas de gripa o algo, pues mejor abstenerse de los sitios donde haya bastante aglomeración de personal. Concretamente en las actividades aquí religiosas, primero no se va a suspender nada por ahora, seguimos con las actividades tanto del 14, las misas de sanación, al Señor de los Milagros y la Semana Santa. Y pues estamos invitando para que, como la Conferencia Episcopal nos ha indicado, invitemos a las personas para que comulguen en la mano. Esto es provisional, nosotros sabemos que a muchas personas no les gusta, pero es provisional por las circunstancias. Lo mismo evitar los abrazos, besos y saludos efusivos en el momento de la paz, como momentos así especiales en la Eucaristía. Para el 14 tenemos una propuesta y es que todas las Eucaristías que se celebran en el día se hagan en la plazoleta, afuera, para no tener aquí adentro ese riesgo. Aunque la Secretaría de Salud nos ha dado un reporte muy favorable en cuanto a que esta persona que tenía contagio ya estaba fuera de peligro. Y también la familia, es decir, en este momento no hay ese riesgo inminente, por eso tenemos prevenciones para que nos llegue. Pero por ahora esas son las medidas y de la misma manera las actividades se siguen normalmente. El llamado también es para aquellas personas que presenten síntomas, eviten hacer presencia en eventos masivos. Hasta el momento no vamos a suspender ninguna de las actividades, digo hasta el momento porque todo transcurre de acuerdo a las circunstancias. Por el momento seguimos con las actividades, pero sí insistimos en el cuidado, la prevención, el lavado de manos y estamos aprovisionándonos también de gel antibacterial para poner en algunos sitios especiales y estratégicos de la Basílica. Por su parte, el secretario de Salud de la Ciudad de Buga habló sobre las campañas de prevención que se realizan. Bueno, cabe resaltar que nosotros desde el 14 de febrero tenemos activado nuestro plan de contingencia en el municipio. Hemos estado trabajando de manera articulada con todos los sectores, con el sector educativo, con el sector de los comerciantes, con toda la parte del sector de la Basílica del Señor de los Milagros. Con ellos hemos tomado unas medidas de prevención que ya quedaron claras que se deben trabajar, como son, por ejemplo, no se va a recibir la comunión directamente en la boca, sino en la mano. Se le está recomendando a la gente no dar el saludo de la paz, no dar la mano. Y aparte de eso, nosotros vamos a disponer personal y vamos a tener dos stands en la terminal de transportes y también en la Alameda de la Basílica brindando información sobre lo que es el lavado de manos. Además, el funcionario se refirió al acompañamiento que se realizará a quienes lleguen a presentar síntomas. Nosotros hemos brindado capacitaciones inicialmente en la terminal, estuvimos, como les contaba, con la Basílica del Señor de los Milagros, con las instituciones educativas, con el INPEC, con el Magisterio y con todo el sector de comerciantes de la ciudad, para que ellos conozcan cuáles son las medidas que deben de tener en cuenta para evitar la transmisión del virus, teniendo claro que en ese momento nos encontramos nosotros en la fase de contención del virus. La higiene de la tos y la higiene del lavado de manos es primordial en ese momento. Estas son las recomendaciones que se han estado dando. La otra es la de las personas que puedan estar presentando algún tipo de sintomatología, se les está pidiendo que mantengan la calma, que se queden en casa, se han habilitado una línea de atención a nivel departamental para que ellas se comuniquen y se les va a estar guiando con respecto a todo lo que se debe hacer y si es necesario, pues se va a realizar una visita domiciliaria para que esas personas no tengan que salir ni a ninguna de las instituciones prestadoras del servicio y vayan a estar reambulando por la ciudad.